Y todo el mundo a la vista Ahora, ahora entiendo que usted es colorado Puro tomando, ¿eh? ¡Oye! ¿Qué hambre? ¡Mi chala! ¿Cuál? La de las vacas, puto ¿Adiós cree que tiene que ser la de las orejas, puto? Ya, pula, ya, pula ¿Dónde me vio la chala? Ya ¿Qué hambre? ¡El arpa! ¡El arpa! ¡El arpa! ¡Vamos, venga! ¡Alo, alo, 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 alo! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Qué le pasó! ¿Una gallina para los cabros? ¡Cabros! ¡Ya, ya! No te cases con una viuda, por muy bonita que sea Vieja que ha sido de otro ¿Alguna maña le queda, puñuelos? ¡Eso es cierto! Ahí hay una, dice el otro, ¿eh? Ya, ahí hay una mañota ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Anoche este me puso el gorro aquí, pu! ¡Anoche! ¿Otra vez? Yo la vi, yo la vi ¿Ya la vi? ¡Cabros, si está con el acordeonista, pu! ¡Cabros, si pillaste, pu! ¡Mierda, uno está acostado en la casa, y yo divirtiendo! ¿Ha acostado? Bueno, nos botan, pues, nos está inagotado, fíjones, andaná, es el otro232 ¡Cabros, si pillaste! ¡Ahh! ¡Ahora, ¿qué me pasa? ¡Ahh! 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 ¡Oh, mío! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Qué sonido! ¡Déjale! ¡A mío! ¡Los guardes! ¡Estáquese la palma! ¡Vaya a ver! ¡A ver! ¡Oh, mío! ¡Los guardes! ¡Mi vida lo explí! ¡A mi vientre тяжолжor! ¡Viva mi vientre! ¡Nel de mi béis siente creeré! ¡Se me haréis abierto! ¡Mi vida entonces tregosa! ¡Tienes que dáerte cuenta! ¡Vivir harer varias cosas! ¡Tienes que darse cuenta! ¡Vivir harer varias cosas! De varias cosas así, mi vida como te digo Mi voz y todo el mundo, mi vida vente contigo A ser mi bienvenido, mi vida vente contigo ¡Oye, qué linda! Ese sí que venía del maquizo ¡Gracias!